Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela, a la que siempre te invito que la conozcas cada día más, la respetes y sobre todo la admires para que realmente ese sentimiento de amor hacia ella, tanto los que estamos acá adentro como los que están fuera de ella, nunca se pierdan, la tengas en tu corazón. Que el amor del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros. Hoy tengo la entrada de este título maravilloso que tiene que ser acompañado por una palabra que no puedo dejar de darla para darte bendiciones. En el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Dios Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Feliz inicio de semana y de mes de abril que iniciamos un nuevo trimestre que va a ser difícil, duro, sí, pero tu actitud va a ser determinante. Como esa águila que tengo atrás, que siempre está allí, por encima de las circunstancias debes estar tú, con objetividad y verdadero compromiso por amor a esta patria, a esta y a las nuevas generaciones. Sé más proactivo, es lo que te invito a hacer. Título del programa de hoy, María Corina Machado, está en el tapete nuevamente, llama a defender la lucha por la libertad de Venezuela. Perdón. Hay varios mensajes en el día de hoy, resistencia civil activa, Maduro y Rosales quemados por el pueblo, como los judas, conjuntamente con los alacranes, postulados como candidatos. Repudio popular, repudio popular, no fue de clases, como dice, y de apellidos, como dice el usurpador de Mila Flores. Vamos una vez a la materia. María Corina Machado se mantiene a través del mensaje de ayer. Yo quiero expresar algo con el permiso de ustedes, que estamos en familia, estamos en todo ello. Con este café para mejorar la garganta. María ayer emitió un mensaje desde su propio corazón, transmitió a aquellos que leemos bien, el lenguaje corporal, que más que hacer una ciencia y un arte es importante leerlo, y no irse de forma visceral cuando estamos en contra de algo o de alguien, que así hay un grupo de opinadores y de oficio y sin oficio. Que nada ven bien o a nadie ven bien. Pues María Corina ayer envió un mensaje que en su rostro transmitía algo importante, transmitió algo desde el mismo corazón y desde la nobleza, ya bajada con la humildad y no con aquello que siempre a veces ella transmitía y que quizás eso molestaba a algunos. Ayer, horas antes de su transmisión, de su mensaje, tuve la oportunidad, a través de una persona que no puedo nombrar, no debo nombrar aquí, quisiera llegar lo que había subido yo en mi cuenta X dirigido a ella. Y gracias, gracias a esa persona, la quiero mucho también. Y este, y le hizo llegar mi mensaje. Yo no voy a decir que influyó, como dice por ahí, no, no te paras porque él solamente le para a, por ahí digo a alguien, a los asesores que ella tiene y a ella misma. Pero yo creo que si algo influyó, o por lo menos coincidimos en algo muy importante, que era mi mensaje específico, el que no cometiera el error nuevamente de confiar en los factores de la plataforma unitaria en los sectores que la han traicionado. Se lo dije desde hace años, no lo voy a repetir nuevamente, cuando tuve el desacuerdo de la participación en la primaria. Pero también, ahora que después de eso, formaron todo esta laraca en los últimos días, meses, sobre la traición hacia ella. Y ella, ayer, nuevamente, y por eso dije que se puso del lado de la resistencia, en función de rechazar. Primero a Maduro, que quiere controlar, que ya lo sabemos, el sainete electoral del 28 de julio, a su traje y medida, y por eso escogió a los candidatos, de forma ilegal inclusive, donde todavía el cronograma electoral, hecho por el psiquiatra Rodríguez y avalado por los alacranes, ni eso ellos han abierto la boca, en función de que no ha sido publicado en Gaceta, y lo he dicho muchas veces. Así que no es oficial, y pueden modificar y cambiar cualquier cosa cuando les venga en gana. De hecho, lo he dicho muchas veces y seguí diciéndolo, porque eso no lo van a decir los alacranes, no lo van a decir muchos opinadores de oficio, que lo veo muy poco en las redes. La violación del artículo 229 de esta constitución, porque ni Maduro ni Rosales pudieran estar aceptada su inscripción, hoy es un día determinante, el primero de abril, por cuanto ninguno se ha separado de los cargos, el que usurpa el que está en Miraflores y el que tiene la gobernación del Zulia. Eso no lo dicen, por eso tú no puedes acompañar a quienes acompañan los antivalores, los que los ponen en práctica y violan las leyes, violan la constitución. Eso está al margen de poder dirigir un país bajo condiciones del principio de la legalidad, al principio de la ley, de la moral, de los principios de valores éticos, de los principios del rescate, de la institucionalidad, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos están al margen de la ley. No podemos construir un país basado en el simple emocionalismo, que saquemos, vamos a una elección como sea, porque eso es lo que hay que hacer. Y vienen aquellos irresponsables que van a empezar a hablar de que se está llamando a la abstención, que no hay que hablar del abstencionismo. Nadie aquí está hablando de abstención. No sean irresponsables quienes apresan esas palabras. Estamos hablando de que hay que unir factores para poder propiciar una elección libre. De lo contrario, estarán legitimando a Maduro abiertamente, que es lo que él quiere. Ahora bien, a eso voy a ir. María Corina ayer rechazó, repito, el control del régimen y sus imposiciones. Esa es una actitud valiente. Eso es lo que hay que reconocer. Que la mujer valientemente lo dijo con todos los riesgos, como lo corre uno, como lo corre ella principalmente, en todo esto que tienen secuestrados a miembros de su organización, que ya de ellos no hablan jefes de campaña a otros, como Henry Alviares, Dinor Hernández, que tienen allá seis o siete que están en la embajada de Argentina valientemente custodiados allá, que el mismo régimen no aceptó que la jerdamería viniera a preparar eso. Y ya genera un conflicto fuerte, donde hay negociaciones para ver si son trasladados a la Argentina, que les den el salvoconducto. Eso es lo que acabar con lo que pudiera cambiarle la historia, porque Maduro no tiene la gente para poder ganar una elección, salvo que sea por el fraude y la trampa. Eso no lo entendemos. ¿Qué no entienden de eso? Pero de igual forma ratificó, ratificó abiertamente, agradeció a los que todavía están consecuentes de la PUA. Ayer alguien me dijo que yo estaba diciendo cosas en contra de la PUA. No estoy diciendo cosas, las vengo diciendo hace muchos años. Yo no creo en ninguno de ellos, porque la mayoría de ellos se prestaron cuando el interinato a las vagabonderías y corrupciones, específicamente el G4. Los demás son que reciben las migajas que caen de la mesa. O que es que es mentira ese periodista que dijo que no, que yo estaba irresponsablemente señalándolo. Mire, es que ¿dónde estaba usted entonces? ¿Y qué país está viviendo? ¿O es acaso que siguen cobrando, o es mentira, por la Asamblea Virtual 2015, que se aprobaron 70 millones de dólares para su funcionamiento virtual, porque de nada nos sirve a los venezolanos? ¿Esos diputados que eliminaron el nefacto interinato que pudo haber cambiado la historia venezolana, pero prefirieron ser corruptos como número, con silbo, con la pérdida posible de silbo y con todo ello? ¿O es que son inventos míos? ¿O no es verdad? Lo que pasa es que aquellos que defienden la teoría de que con mi corrupto no te metan, se ciegan. Y lamentablemente no reciben ni siquiera migajas que caen de la mesa, salvo aquellos pagados a nivel de gobernación y alcaldía que le dan dádiva, porque no son capaces de asumir una responsabilidad de director de un organismo, una institución, porque no tienen eso. Y entonces le dan, por tener un partido de maletín, una dádiva. Y no me digan porque por aquí tengo la lista, que ya me la hicieron llegar, por cierto, en el caso por lo menos del Sur y Maracaibo. Quiero decirles otra cosa. María ayer, vamos a ver el lado bueno, envió un mensaje, de decir que entusiasma, mantiene la emotividad, de mantenerse en esa línea. Y lo vengo anunciando. Ella también está clara que tiene que haber y está viéndose a nivel internacional, factores y acciones que durante estos 122 días, como ella lo anunciara, y a través de lo que yo vengo diciendo de mi programa número mil, un antes y un después que va a haber en Venezuela, vienen acciones contundentes. Por ahí hay otros. No, es que a nivel internacional no están haciendo nada. Pero por Dios, ¿hasta cuándo? Son factores perturbadores. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la administración de Baden, y entro en esa parte, este 12 de abril, viene el proceso de suspensión ya de licencias hacia la Chevron, hacia la Rexol, a la ExxonMobil, a la BP, que mantienen un 700 mil, 750 mil barriles diarios. Pero con eso, el régimen se ha mantenido y se ha lucrado. El régimen no está limpio. El régimen tiene dinero. No la cantidad que manejaron de aquellas que se robaron. Más de mil billones de dólares. Desde el innombrable Hugo Chávez y parte que logró morder el Maduro y todos sus enchufados, tanto militares como civiles. Y que hoy gozan de esos dineros afuera. Pregúntenle a las hijas de Chávez o a cualquiera de ellos o los más testaferos, los sobrinos de Cilia. Porque no solamente es el narcotráfico y la entrada del terrorismo en Venezuela. Eso lo sabemos. Ah, pero nadie dice. ¿Ustedes han visto a algunos de los candidatos al acranado, el cómico o cualquiera de ellos, hablar sobre esto? O hablar sobre los problemas sociales del país. Haber estado encima o alante de una protesta. O salir a la calle cuando ya vamos para 900 días sin aumentos salariales fuertes, verdaderos, que se amerita y necesita el pueblo venezolano. ¿Ustedes han visto que abran la boca para eso? O el problema eléctrico, o el problema del agua, o cualquiera de los problemas de la crisis humanitaria que vivimos los venezolanos. ¿Ustedes los han escuchado a ellos en eso o al frente de eso? Ah, no, van a esperar el mes de la campaña para hacer las propuestas populistas, demagogas y mentirosas que no van a poder cumplir o que no van a llegar porque no tienen ni el 2, 3% para poder tener los votos de llegar. Porque Maduro los puso ahí para recibir dinero para que se les financie su campaña en favor de legitimar a Nicolás Maduro Moro. Esa es la verdad y eso les duele a ellos, a los seguidores de ellos. Pero no abren porque tienen unas gríngolas. Esos no quieren al país. Esos no han dejado de ser chavistas, maduristas, enchufados. No les pierdo saliva a muchos ellos por eso. Pero el caso más patético es que todos conocemos la historia de Rosales. Yo aquí he hecho denuncias fuertes contra Rosales que no son mentiras ni inventadas por mí. La tiene el Departamento de Estado norteamericano, la tiene el FBI, la tiene la CIA, la tienen ellos investigados con la amenaza inclusive de no solamente quitarle la visa, sino tener ahora a partir del 12, en cualquier momento, también que las sanciones sobrecaigan sobre él. Eso no es invento mío. María, mientras tanto, se mantiene por una línea recta. Ahora bien, yo no soy María Corino, ojo, yo soy amigo de los amigos, como es el caso de ella. Y he sido duro, crítico, cuando se ha errado, antes inclusive y después también. Pero reconozco y valoro cuando las personas rectifican y se ponen del lado correcto de la historia libertadora. Y ese es el caso de ella. Porque demente, ella no está calmada, ella mentira si no es. Es verdad, es la que dice. Y la valentía de una guerrera mujer que ha asumido lo que, con todos los riesgos, repito, que va a decorrer valientemente en Venezuela. Ojalá que muchas mujeres y muchos hombres tuvieran ese talante y la historia de los que dicen llamarse resistencia y otros más, politiqueros, no politiqueros, politiqueros no lo tienen, líderes o dirigentes y por eso dije que el líder eres tú, como lo dice el amigo Pablo Aure, es el que tiene que salir adelante para rescatar, es el pueblo vivo, no son los cogollos partidistas. ¿Cuál unidad? Una falsa unidad para los que pregonan la unidad. la unidad de cogollos para no hacer ellos nada y que los otros sigan haciendo desastres. ¿Por qué no te metes en la unidad del pueblo los que llaman a la unidad? A unificar a un pueblo en la construcción del tejido social vinculante que vengo proponiendo hace rato. Es ahí donde tú que hablas de unidad te metas allí en la comunidad, en el pueblo, hacerlo, unirlos realmente bajo un concepto claro de libertad, de justicia y que él mismo se entronice y sienta y salga de la sumisión ese pueblo a responder por la lucha de la libertad porque a él de él es que depende como líder ese que está en la comunidad para poder cambiar la historia en este país. Así lo más claro. Lo cierto es que el mundo lo tiene trancado maduro. Sí, porque hay un mover desde mi ley hasta los que eran amigos de él que le están dando la espalda porque no están de acuerdo. El grupo G7 acaba de decir otra vez que se en verdad haya democracia en Venezuela, libertad verdadera porque no existe o las palabras lapidarias de Pepe Mujica. Aquí no hay democracia alguna que hay una dictadura. Eso es mentira y cuando Lula y Petro que tienen conflictos fuertes en su país le dan la espalda es porque ellos saben que tienen problemas en su propio país y hasta ya no era el alcance del foro de Sao Paulo y por eso quieren revertirse para bañarse con mensajes sinceros o no de la democracia porque a éste se le fue la mano a Maduro y sus cómplices tanto o más que no solamente el enfermo de Díaz Canel en Cuba o del mismo enfermo Ortega que ahora quiere pintar de colores otras cosas en Nicaragua pues éste está asumiendo todo lo malo y nunca lo bueno. Por eso que entonces este 8 de este 12 de abril es determinante y vamos a medir hasta dónde llega realmente la casa de Biden si va a seguir con su diplomacia de doble discurso un ratico tira al gobierno otro tira la revolución como dicen por allí y favorece a veces a Maduro y en otros hace un discurso pero él tiene este año una cosa totalmente otro escenario en Estados Unidos que es el año electoral y determinante y él necesita un triunfo una victoria en América y por eso tiene que empezar a cambiar todo lo que ha venido si en verdad quiere estar en la aunque está perdiendo en las encuestas por los delegados allá en Estados Unidos contra Donald Trump contra el Titán pero entonces él tiene que remontar eso y necesita un triunfo en América y este caso es en Venezuela vamos a ver qué pasa del 12 de abril ahora el 8 de abril como finalizo con esto el 8 de abril es el juicio en la corte internacional judicial sobre el caso de Venezuela como quiera que sea representado por la usurpación tiene que presentarse con sus alegatos donde tanto histórica como jurídicamente el exequivo es nuestro por lo menos introducirlo a la defensa en eso si no se presentan perderíamos por forfe y automáticamente la corte le daría la razón a Guyana vamos a ver si tanto que cacarean de un nacionalismo populista de mentira vamos a ver si en verdad eso que ese mamotreto que hicieron el 3 de diciembre de 10 millones fabricados por el CNE porque nadie salió a eso vamos a ver si es verdad todo ese que cacarearon que están callados que van a hacer ahora el 8 de abril cuando tienen que presentarse allá en la CID para poder entonces empezar el proceso de presentar su prueba que cuya sentencia puede llevar hasta 4 años inclusive el tema del esequivo no crean que la decisión es inmediata esos estudios vienen más y pueden durar hasta más de 4 años para que estemos claros en eso el doctor Carlos Ramírez López ha hecho una extraordinaria explicación sobre eso vamos a ver si lo traigo para que cercano a la fecha podamos conversar en ello igual al doctor Carlos Sánchez Versailles para que hablemos de la resistencia civil que tiene que activarse en Venezuela indiscutiblemente a veces hay que traer personas de afuera para que puedan escuchar porque no solamente es lo que uno dice y finalizó Turquía quiere cambiar de esas perversos comunismo o socialismo o de aterrizar fíjense que el mundo quiere cambiar teniendo su libertad y su democracia el revés electoral allá en Turquía pues permitió que las municipales y las estadales pues se les revertieran con la oposición que hacia allá posición honesta sincera le revertieran todo ese poder a ese nivel al gobierno turco quiere decir que las cosas están marchando en el mundo no todo es malo hasta aquí los dejo que la bendición del Dios Padre y Todopoderoso sea con todos y cada uno de vosotros y esperemos mañana que traigo algo extremadamente especial sin miedo y sin mordaza hasta la próxima entrega fuerte abrazo así que si yo sé con nosotros quien encontrame así que si yo sé bien